El radicalismo necesita remozarse, el radicalismo necesita democratizarse, el radicalismo necesita que el comité funcione, que los comités departamentales se abran, que el afiliado participe, que se convoque al plenario de presidentes de comités departamentales, por fin, para que el interior pueda discutir la realidad partidaria, social y económica de toda provincia. Necesita que funcione el centro de estudios radicales para discutir las políticas públicas. Necesita muchas cosas que no se está haciendo y cuya responsabilidad, y aquí hay que ser claro, es el oficialismo actual más el MIRA, que forma parte de este oficialismo actual y que era un fervoroso adherente de este partido cerrado y que lo lleva con mucha fuerza. Allí en Vallevieja es un partido cerrado, un partido arbitrario, un partido, digamos, que no admite disidencia. Y bueno, el otro sector que también se presenta, que hasta no hace mucho tiempo también ha sido fervoroso, adherente a este modelo de partido que tiene la Unión Cívica Radical. Bueno, en ese sentido, vamos a ser respetuosos, vamos a plantear las diferencias con respeto, pero las vamos a hacer notar, ¿no? Porque de pronto, hoy todo el mundo quiere ser democrático, hoy todo el mundo quiere hacer las cosas bien, y nos suena a una cuestión demagógica. Sabemos de la diferencia económica de los sectores, pero confiamos en la gente, confiamos en nuestra militancia, y confiamos que vamos a ganar la capital a la fórmula encubierta, ¿no? Porque va Guzmán y Brizola del Moral a la capital, digamos, Brizola del Moral, hijo. Probablemente estén pensando en las candidaturas de 2011, como en este partido no se cumple la carta orgánica y no se hacen las elecciones para elegir los candidatos, quieran, digamos, instalarlos ahora. Vamos a ganar el comité de capital, tenemos una enorme confianza, ¿cierto? Pero hacer buenas elecciones por parte de los otros sectores en diferentes departamentos nos va a dar la posibilidad de tener una buena cantidad de convencionales, y esto es la llave, digamos, para fijar alianzas, para decir si se va a cumplir o no con la carta orgánica en cuanto a que los afiliados deben elegir los candidatos, o en su caso, respetar los resultados de las internas, ¿no? Gracias.